19 años, mira la cintura es que, aparte de que el tío está fuerte la cintura le hace ver más grande aún arriba, ¿sabes? qué bueno, tío, qué bueno me gusta mucho lo que acabo de ver, de verdad lo peor es que ha dejado o sea, ha sorprendido tanto a Hany como a Clarida yo diría que es natural de verdad que sí, yo también lo diría pero es que empezó muy pronto a entrenar la gran diferencia entre Andoni y Axel es que Andoni mide un 87 y pesa 110, 115 kilos y Axel mide un 82 y pesa 85 kilos, no sé llámame loco pero oye, la diferencia está ahí ¿sabes?